María Zurita ha vivido el Puente de Mayo en el hospital tras dar a luz de manera prematura a su hijo, durante la noche del pasado 28 de abril. Quienes más cerca han estado de ella durante esta primera semana posparto han sido sus padres, la infanta Margarita y Carlos Zurita, pero ahora ya ha comenzado a liberarse el goteo de visitas. Quienes la conocen aseguran que está bien aunque un poco agobiada, algo lógico dado lo rápido e inesperado que ha ido todo. Hasta el momento nadie de la familia real española, exceptuando a sus progenitores, se han dejado ver por la clínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece ingresada Zurita. Circunstancia que hoy la infanta Elena se ha encargado de modificar al visitar a su prima para conocer cómo se encontraba tras el parto. No obstante, se espera que acuda alguien más de la corona, aunque quizás lo dejen para la intimidad. Quien también se ha dejado caer por el hospital ha sido la esposa de Enrique Ponce, Paloma Cuevas, una gran amiga suya. Quienes acuden prácticamente a diario son sus padres, la infanta Margarita siempre con ayuda ya que camina en silla de ruedas. El hijo de María Zurita nació al séptimo mes y medio de gestación y deberá pasar algunas semanas en la incubadora para mantener la temperatura del bebé hasta que esté completamente preparado para comenzar a vivir. El motivo de tal adelanto fue un desprendimiento de placenta, tal y como confirmó su propio padre. Pese a su carácter carismático y ser familia de quienes, María lleva una vida mediática muy ligera y está volcada en su empresa, traducción Estesauro, como licenciada en traducción e interpretación. Margarita y Carlos Zurita, pero ahora ya ha comenzado a liberarse el goteo de visitas. Quienes la conocen aseguran que está bien aunque un poco agobiada, algo lógico dado lo rápido e inesperado que ha ido todo. Hasta el momento nadie del ama para conocer cómo se encontraba tras el parto. No obstante, se espera que acuda alguien más de la corona, aunque quizás lo dejen para la intimidad. Quien también se ha dejado caer por el hospital ha sido la esposa de Enrique Ponce, Paloma Cuevas, una gran amiga suya. Quienes acuden prácticamente a diario son sus padres, la infanta Margarita siempre con ayuda ya que camina en silla de ruedas. El hijo de María Zurita nació al séptimo mes y medio de gestación. María Zurita ha vivido el puente de mayo en el hospital tras dar a luz de manera prematura a su hijo, durante la noche del pasado 28 de abril. Quienes más cerca han estado de ella durante esta primera semana posparto han sido sus padres, la infanta Margarita. La familia real española, exceptuando a sus progenitores, se han dejado ver por la clínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece ingresada Zurita. Circunstancia que hoy la infanta Elena se ha encargado de modificar al visitar a su príncipe.